Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle, quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Por la fecha 7 del campeonato nacional Vexson 2023, Universidad de Chile recibirá a Unión La Calera El romántico viajero llega a este juego tras derrotar 1-3 a Curicunido, mientras los cementeros tienen que empatar 1-1 frente a Ñublense Este partido está programado para el día jueves 2 de marzo a las 8.30 de la noche, hora de Chile Jordan Pickford renovó con Everton El guardameta de la selección inglesa renovó su contrato hasta 2027 Cabe resaltar que el arquero inglés era el objetivo de varios clubes para este mercado de pases de verano Sin embargo decidió quedarse para convertirse en una leyenda para el club y alcanzar los 10 años en sus filas Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video